La cantidad de accidentados va disminuyendo año a año. Hemos tenido desde el 23 hasta ahora 10 pacientes atendidos quemados por pirotecnia, de los cuales 9 son niños, son menores y un adulto. Las lesiones por suerte son leves. ¿Tuvo necesidad de internación, doctor, en estos 10 casos? No, por pirotecnia no. ¿Y derivaciones a otros hospitales? No, únicamente este paciente con lesión ocular que fue derivado de Santa Lucía. Doctor, ¿puede hacer la comparación de este año con al menos los 2 o 3 años anteriores? Sí, me diría que prácticamente bajó a la mitad. Hace muchos años que estoy acá en el hospital, casi 40, y antes teníamos un promedio en las fiestas de más o menos 350 a 370 heridos. Hace muchos años atrás nosotros calculábamos las semanas de las fiestas, las dos semanas, y llegábamos más o menos a 350, 380 heridos. Y ahora, en esta primera semana, llevamos nada más que 10. Así que es muy importante el cambio.